Este programa llega gracias a Acomo, tu fintech de cambios online, segura y confiable. Estamos conversando con la renunciante jefa de la SUTRAN, la señora Violeta Alzamora, que nos debían explicar, una vez que nos ha aclarado, que no hay atestados policiales que la concierran, sino constancias policiales, y para entender cómo ha podido suceder eso, uno de ellos está refiriendo a una lata de leche que el supermercado concernido dice haber hallado en su cartera sin haber sido pagado. ¿Qué pasó en esa circunstancia? Como le estaba explicando, se cortó lamentablemente la comunicación. Son simplemente hechos que constituyen confusiones que a cualquier persona le puede pasar en un establecimiento público de este tipo, para lo cual la suscrita, pidió la intervención conjuntamente con el efectivo de la tienda de la policía correspondiente asignada a la custodia, para poder aclarar el tema. Como en efecto se hizo, como en los otros dos casos que también se suscitaron. Y como le digo, no dio lugar a ningún tipo de investigación policial, ni un parte, ni un atestado. La suscrita, por favor, permítame que quede bien claro esto, porque para mí es un tema que daña mi honor. No tengo ningún antecedente policial, penal, ni judicial. Ningún tema administrativo, ninguna sentencia, ningún proceso, ningún asunto judicial que me persiga, ningún acto de corrupción. Por eso, mi currículum es intachable. Por ese motivo me indigna, y permítame, por favor, levantar mi voz como mujer, como madre de tres menores hijos, y como mujer intachable, profesional, con una carrera y con un desempeño impecable en estos 22 años, que realmente me indigna que se ponga en tela de juicio mi carrera y mi profesionalismo por una cuestión política. Porque hay que decir, eso es un tema político, no es un tema personal. Pero me molesta realmente y me duele profundamente esta bajeza a la cual se presta la prensa para poder vapulear y para poder maltratar vilmente a una mujer, a una madre de familia, con tal de tumbarse al ministro y al gobierno. Hay que decirlo claramente. Comprende que si hay tres constancias policiales, uno tenga derecho a plantearse preguntas. Por eso es que ha sido invitada, para que se explique. Pero mire usted la forma en que presentan el reportaje en televisión con unas fotos mías bajadas de redes sociales, seguramente que yo las mantuve ahí como una cuestión personal. Y yo quiero ser bien clara, la gente que no me conoce, las personas que no saben quién soy yo, pensarán que soy una persona improvisada para el sector. Y acá me dijo a la Premier... Ya quedó aclarado que usted ha tenido otras funciones en el campo. Precisamente por eso, en vista que el tiempo corre, quería preguntarle cuál era su plan para la SUTRAN, que no ha podido ejecutar por estas circunstancias. Gracias. Porque usted reconocerá que hay una demanda grave de soluciones. ¿Cuáles eran los lineamientos del plan que usted se aprestaba a ejecutar? Mire, los lineamientos de la SUTRAN eran básicamente dos. Dos. Uno, el tema de la formalización y el tema de la educación vial. Es decir, el cambio en la cabeza de la jefa de la SUTRAN, por favor que quede clarísimo, no obedecía a ningún pacto del ministro con los transportistas. Esos audios filtrados el día 3 de noviembre con el acta y mi resolución suprema publicada al día siguiente, quizás dio la impresión de que el ministro estaba materializando un cambio de cabeza por una cuestión que estaba vinculada a un retroceso en la reforma del transporte. Absolutamente falso. El ministro habló conmigo para que yo asuma la SUTRAN semanas antes de la difusión de estos audios. Me voy a ver entrevistado a la suscrita y visto mi currículum y mi experiencia y mis conocimientos y sin tener ningún vínculo conmigo. Yo no soy de Perú Libre, no soy política, soy una técnica profesional que apoya al gobierno de turno, que acude y que me pregunta cómo manejar. Mis planes eran formalización y educación vial. ¿Para qué? Para poder realmente mejorar las condiciones de prestación del servicio. La que habla iba a luchar conjuntamente con el ministro en mejorar la calidad de servicio. ¿Cómo, por ejemplo, qué hacer frente a los colectivos ilegales que están transportando personas hacia Arequipa, hacia Piura? ¿Y qué hacer con las multas? Más de 50 millones adeudadas por gremios que no quieren pagar. Ya, aclaro lo siguiente. En la ciudad de Lima tenemos diferentes modalidades de transporte, un transporte multimodal. Eso es para ATU, ¿no? Para ATU, sí. Sí, no, es que es en general, porque, a ver, la SUTRAN es la que fiscaliza, supervisa, fiscaliza y sanciona el transporte interprovincial de personas, cargos y mercancías, de ámbito nacional e internacional. Y la ATU norma, regula, gestiona y fiscaliza el transporte urbano. En línea y callado, correcto. Entonces, lo que queríamos hacer desde la SUTRAN era formalizar y fiscalizar el transporte que nos compete fiscalizar, pero desde el punto de vista de privilegiar el tema de la prevención, la educación... Pero con los colectivos. Los colectivos, sí. Los colectivos. Ellos tienen una ley que se encuentra vigente desde diciembre del año pasado que aún no ha sido reglamentada, porque hay una demanda ante el Tribunal Constitucional que aún está pendiente por dilucidarse. Entonces, en ese sentido, la SUTRAN, cuando yo estuve en el cargo y fui muy clara con los colectivos, yo voy a seguir fiscalizando el transporte colectivo, porque hasta el momento es un transporte informal que no tiene una condición del sector para poder operar. Pero es razonable que hayan colectivos a Arequipa y a Piura o lo razonable es favorecer que hayan buses bajo control que reduzcan el número de las unidades. Indudablemente. El tema es privilegiar el transporte en vehículos de mayor capacidad. Totalmente. Pero en aquellas zonas donde el transporte en vehículos de gran capacidad no puede acceder por condiciones geográficas, por ejemplo, previo estudio técnico se puede privilegiar o se puede dar cabida a un vehículo de menor capacidad que cumpla ABCD condiciones técnicas y que tenga un recorrido máximo de circulación para garantizar que no me recorra 200 kilómetros o que no haga un Lima-Ica que es totalmente antitécnico, pero sí de repente un Lima-Asia que tenemos 100 kilómetros y que sí es totalmente viable para un transporte colectivo. Pero mientras no sea un transporte formal, indudablemente, tenemos que fiscalizarlos y sancionarlos como corresponde. Hemos comprendido algunos lineamientos. ¿Qué cosa contestaría usted a la primera ministra, Mirta Vázquez, que ha preguntado a su ministro de tutela por qué se le nombró a usted? Ya, yo le contestaría a la señora que me dirijo a ella a través de su medio de comunicación para decirle, investigue usted cuáles son las credenciales académicas y profesionales que yo tengo, qué experiencia tengo yo en el sector y esas son las únicas razones por las cuales me nombraron a mí como jefa de la SUTRAN. Porque no conocía usted al ministro Silva antes. Absolutamente, nunca lo había visto, ni sabía que mi CV estaba circulando en el MTC como una posible candidata para esta posición. Es por eso que yo puedo hablar con conocimiento de caos. Permítame, señor Carvalho, le voy a suplicar. El tema del cambio en la SUTRAN y en la ATU no obedece a un retroceso en la reforma del transporte. No sé de dónde han sacado eso. Bueno, del audio en parte, ¿no? Porque la prensa menciona... Del audio que habrá escuchado. No es así. Y yo le pido, permítame, y le hago una pregunta y reflexionemos. Lamentablemente estamos sobregirados de tiempo, ya tenemos otros invitados también. Reflexionemos, me regala dos minutos. Sí, dos minutos es mucho, 30 segundos. Un minuto, un minuto. Ok, en el tema de la ATU, no es nada personal contra la señora María Jara. Es únicamente demostrar con acciones concretas qué se han hecho en estos tres años en que está el frente de la institución. Pregunto yo, ¿acaso hay algún reglamento aprobado que la ley concedía 90 días de plazo? Han pasado casi tres años para regular el transporte urbano y el transporte especial. Tenemos únicamente ordenanzas municipales que siguen vigentes hasta la fecha, que regulan el servicio. Me pregunto yo, señor Carvalho, ¿qué pasaría si mañana el alcalde de Lima o el alcalde del Cayo van a decir, sabe que mi ordenanza únicamente queda acá la de robo? La ATU no podía funcionar. ¿Qué mejora podemos ver ahorita en el transporte de a pie, en el transporte urbano? No hay nada personal. Los cambios que el ministro ofrecía eran únicamente cuestiones de mejora. De acuerdo. Vamos a hablar sobre eso más tarde en este programa. Muchas gracias, señora, muchas gracias por las explicaciones que nos ha dado. Tomamos nota de lo que nos dice y veremos qué es lo que decide la primera ministra. Señora de Zamora, muchas gracias por haber estado en RPP, que tenga muy buenas noches y que su familia se vea preservada de las cosas que naturalmente se dicen. Y que ya paren este ataque mediático, por favor, porque no me lo merezco. Yo no soy una improvisada, no soy una mujer que no tiene formación, preparación. Quería que me escuchen, que me conozcan, que sepan con quién están hablando. Muchas gracias por su presencia en las cosas como son. Vamos a hacer una pausa después de la cual conversaremos con el ex congresista Daniel Olivares, quien ha publicado un libro en el que da cuentas de lo que hizo durante los 16 meses en que se desempeñó en el Congreso de la República. Gracias.